Y vamos a charlar con Lucida de Ponti, que es diputada provincial y fue electa por sus pares como vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputada? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, felicitaciones primero. Vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados en la provincia, sin lugar a dudas, que es una responsabilidad, sobre todo cuando la eligen sus pares también. Sí, es una responsabilidad, una confianza que me dieron mis compañeros, tanto del bloque que, bueno, me ratificaron en este lugar, como el resto de los bloques de la Cámara que también vuelven a renovar la confianza en toda la mesa directiva, con Miguel Lipschitz como presidente y, bueno, y Jimena Sen también del radicalismo como vicepresidenta segunda. Y en este caso, dos vicepresidencias para mujeres. ¿No es un detalle? Sí, también es algo importante y me parece que expresa un poco la conformación, la configuración que tenemos de la Cámara en este periodo, que es una Cámara que casi tiene una presencia paritaria, con más del 40% de mujeres y que, aparte, hay muchos diputados y diputadas jóvenes que estamos formando parte de este cuerpo en este periodo, así que, bueno, también es importante que eso se exprese en este caso en las vicepresidencias. A pesar de que la legislatura de la provincia finalmente no sancionó la ley de paridad, lo hemos hablado en más de una oportunidad, sobre todo con la gran traba, lamentablemente, que ha tenido en el Senado, que además prácticamente no lo afecta, no, digo, prácticamente no, no la afecta directamente al Senado. Sin embargo, no hubo, lamentablemente, ley de paridad en la provincia. Sin embargo, vos decías esto, 40% son mujeres y el número va creciendo, nos vamos acercando de a poco. Sí, totalmente. Más allá de que, como vos decías, siempre ha quedado trabada la iniciativa de la ley de paridad, que sí, por suerte, puede ser aprobada a nivel nacional. Creo que es un poco una muestra y una expresión de los tiempos que vivimos, una manifestación de un cambio de época que estamos atravesando, el hecho de que haya tantas mujeres hoy en la legislatura y, como te decía, también mujeres jóvenes, porque eso es importante entender que, bueno, la política y los espacios políticos no son un lugar que esté predeterminado a ser ocupado por personas de determinadas características, digamos, hombres de determinadas edades, sino que, por el contrario, todos los sectores sociales tenemos que estar expresados en ese cuerpo que, de alguna manera, es el que mejor tiene que manifestar la diversidad de la población santafestina. Sin irme de tema, quisiera preguntarle a la diputada, antes, por supuesto, muy buenas tardes, ¿qué le diría a la sociedad que todavía, a la sociedad y a diferentes sectores políticos también, que todavía están en contra de estas leyes de discriminación positiva, como fueron en su momento la ley de cupo o como lo está haciendo la ley de paridad de género? ¿Por qué se argumentan y desde dónde se sustentan también este tipo de normativas? Bueno, buenas tardes primero, y sí, me parece que esas argumentaciones tienen que ver con aquellas personas que piensan que las transformaciones sociales para bien, digamos, en este caso es una transformación que busca consolidar un proceso de igualdad, y hay personas que piensan que esto tiene que quedarse naturalmente, digamos, por un orden natural de las cosas o por un mérito espontáneo de las personas, cuando en realidad sabemos bien y está bastante probado a partir de los distintos estudios sociológicos o políticos, que eso no se da de esta manera, ¿no? Que hay un montón de condicionamientos que tienen que ver con los estereotipos y los roles sociales establecidos y estatudidos para cada género, que muchas veces nos pone a las mujeres mucho más en el ámbito de lo doméstico que en el ámbito de lo público, mucho más en los roles, digamos, de la parte de abajo de la pirámide que en los roles de arriba, y que esas cuestiones no sean de manera natural, sino que forman parte de un determinado sistema y un ordenamiento social, y que para transformarlo necesitamos promover legislaciones y normativas que sean, como decís vos, de discriminación positiva, pero que tienen un objetivo noble, digamos, un objetivo legítimo, que es buscar configuraciones más igualitarias que las que tenemos hoy. Recién, Pago, estaba comentando el incremento que ha habido, por ejemplo, en la línea del 144. Estamos comentando, lamentablemente, un nuevo femicidio en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está la situación de la cuarentena en la provincia de Santa Fe? Imagino que preocupa a muchos legisladores y que están siguiendo este tema de cerca. Sí, por supuesto, hay una preocupación muy fuerte porque tiene que ver un poco con esto que se dice, que todos los delitos han disminuido en el marco de la cuarentena, menos los delitos de violencia de género, y esto tiene que ver en gran parte con que una porción o una parte importante de estos delitos, de estos crímenes, suceden en el ámbito doméstico, que es donde estamos teniendo que transitar el periodo de cuarentena, y que también, más allá del incremento de las denuncias, y que realmente tanto el Estado Nacional como provincial y las municipalidades han trabajado muchísimo en poder establecer canales efectivos para que las mujeres denuncien, no solo a través de los teléfonos, sino a través de mail y de WhatsApp, digamos, generando algunas vías alternativas. Esto ha hecho, digamos, que las denuncias se manifiesten. Pero sí, las instituciones argentinas tienen un déficit muy grande, una falla muy grande en términos de poder implementar herramientas efectivas para cortar, digamos, esa violencia, para poder prevenirla y erradicarla, para evitar que suceda, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una mujer realiza un anuncio de 144? ¿Cuál es el proceso que viene después? ¿El proceso judicial? ¿El proceso de intervención de las fuerzas de seguridad o de los organismos o actores o agentes territoriales del Poder Ejecutivo que tengan que intervenir? Y ahí es donde muchas veces los recursos son insuficientes, donde no está invertido el presupuesto necesario. Es un proceso que venimos manifestando y lo venimos señalando y creo que va a cambiar, digamos, que se va transformando, pero muy lentamente. Creo que ahí tenemos que acelerar un poco el ritmo en el cual las instituciones desarrollen herramientas efectivas para poder realmente evitar que la violencia suceda. Lucila, más allá de las cuestiones partidarias y más allá de la cuestión de violencia de género, las diputadas en su conjunto, ¿qué tema van a poner en debate en este nuevo periodo legislativo? Bueno, hay muchísimos temas. La agenda de género, como le decimos, es una agenda muy amplia y también diversa, ¿no? Tiene distintas dimensiones desde las cuales se la puede mirar. Una, por supuesto, tiene que ver con esto que estamos hablando en este momento, con la violencia, con cómo poder acompañar al Estado provincial, en este caso, a desarrollar herramientas que sean realmente efectivas para prevenir y erradicar la violencia. En ese sentido, desde mi lugar, trabajando, digamos, podo a podo con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, pensando cuáles son las mejores alternativas y cuáles son las urgencias sobre las cuales hay que trabajar. Pero también con el conjunto de las legisladoras. Hay un montón de proyectos y de propuestas que tienen que ver, algunos, con declarar la emergencia de género y otros con trabajar en la, digamos, en la efectivización de algunas herramientas específicas. Creo que todas tienen que entrar en discusión. Y después hay una agenda que es un poco una agenda más estructural respecto, digamos, a las desigualdades que tienen que ver con las construcciones de género, que también en estos cuatro años probablemente la podamos abordar. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la desigualdad económica y fundamentalmente con las tareas domésticas y de cuidado que históricamente recaen sobre las mujeres y que ahí el Estado y la sociedad creemos que tiene que dar un abordaje distinto para poder empezar a redistribuir de manera más igualitaria algunas de estas áreas. Por ejemplo, las tareas de cuidado avanzando en la reglamentación, en lo que tiene que ver con los espacios de primera infancia, con quién se hace cargo de cuidar a los niños y niñas que todavía no están en la edad escolarizada, porque eso afecta de manera muy específica sobre las posibilidades y las oportunidades laborales de las mujeres. Así que, bueno, ese es un tema que lo tenemos en agenda desde los distintos bloques y lo vamos a trabajar. Gracias, Lucila, por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes.